hola hola como está mi hermosa gente el día de hoy gracias por pasar y hacerle clic a este vídeo espero te guste hoy vamos a elaborar un pompón los materiales son pocos así es que te invito a que me acompañe a elaborarlo muchísimas gracias bienvenida para hacer un pompón vamos a ocupar hilo en este caso voy a ocupar y lo blanco voy a ocupar 2 este hilo es de 2 milímetros voy a ocupar así 2 voy a ocupar una palita de cocina miren voy a ocupar esta palita y unas tijeras empezamos vamos a tomar nuestra palita y con un dedo la vamos a detener y vamos a enrollar vamos a enrollar a enrollar a enrollar le vamos a enrollar todo el hilo que sea necesario si tú quieres un pompón muy muy este muy abundante de hilo pues bueno mira yo le estoy poniendo esta cantidad de hilo sacamos nuestro hilo con mucho cuidado vamos a cortar un hilo que mide aproximadamente 20 centímetros y lo vamos a ocupar para hacer un amarre a la mitad de nuestros hilos que hemos enrollado que quede bien bien amarradito detenemos con un dedo y le vamos a dar otro amarre le vamos a hacer otro nudo que nos quede bien 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 le damos la vuelta y le damos otro amarre por el otro lado es muy fácil de hacer estos pompones y ya que lo tenemos bien bien amarrado le vamos a dar otro nudo más aseguramos con otro amarre ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando por los extremos es el hilo vamos a ir cortando si va a quedar entonces bien vamos a cortar exactamente por la mitad así que no se todo se que se corte metan en las tijeras así para checar que se cortó bien todas todos los hilos por mitad y vean y ya que lo tienen así y ya que tienen su pompón así amiguitas agarramos en este caso ya que tienen así su pompón le vamos a dar forma cortándole así tratando de que quede en sí en una bolita circular le vamos cortando bien así vamos dando forma el pompón vamos cortando las orillas si ustedes quieren el pompón más tupidito de hilo le ponen más en el rollo nacido si ahora aquí vamos cortando las medias agarramos y cuando vamos cortando las medias agarramos le保ratamos a bien 20 gramos 20 granchos Si quieren pompones más pequeños Pues pueden ocupar algo más pequeño Para enrollar el hilo Y vean Vean amiguitas Así nos ha quedado este lindo pompón De esta manera Lo puedes hacer con un cartón más pequeño O con uno más grande Dependiendo del tamaño que quieras Hacer tu pompón Si te ha gustado este video Te invito a que lo hagas A que compartas este video Y nos vemos en un próximo video Si Dios permite Bye bye